Baby, estoy cansado de estar peleando toda la noche Si dejaras todo en el pasado, quizás me quisieras como antes Yo sé que yo no soy perfecto, tú me lo recuerdas toda la noche Baby, estoy cansado de que no me quieras como antes Baby, estoy cansado de que no me quieras como antes Y este... comprarme una máquina del tiempo y ir atrás Y arreglar un montón de huevadas que hice y ser mejor y ya Baby, si estás no me quieres, al parecer ya no sé quién eres Capsuleando el website por olvidarte, aguantándome las ganas de llamarte Me acuerdo cuando prometí que siempre iba a cuidarte Y que iba a matar al próximo que volviera a tocarte ¿Te acuerdas? Por mala me voy a descuidarte Baby, si estás no me olvides Quien te tenga que te cuide Si estoy con ella pero estoy pensando en ti Chequeando Twitter a la bolsa y escribes de mí Yo sé que aún tienes el ruido y la sudad Si tú me quieres y no lo puedes negar Y aunque borres todas mis fotos de tu cámara Mi recuerdo tú no puedes borrar Y tú estuviste ahí cuando todo estaba mal Ahora todo me va bien y no te puedo contar nada Desde que yo estaba pa' ti eso lo sabía hasta tu mamá Siempre que sale un sillón se me dan ganas de testear Aún me quitas las ganas de pensar en alguien más No era un amor de redes pero era un amor real Y aunque casi ni te escribo no te he dejado de querer Pensando si llamarte pa' de una resolver Baby, si estás no me olvides Quien te tenga que te cuide Yo hice todo lo que pediste Por el número de toda y como quiera tú te fuiste Me mentiste ¿Por qué diste? Que de mi lado tú nunca ibas a irte Esa nena nunca regresó Esa nena nunca regresó Esa nena nunca regresó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa nena nunca regresó Esa nena nunca regresó Esa nena nunca regresó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa nena nunca regresó Esa nena nunca regresó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?